Estoy tranquila caminando con cadera Son las chicas en arena que están buenas Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi lina caminando con cadera Esta es mi lina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, adelante Adelante, 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 adelante Adelante, adelante, adelante Adelante, va pa'lante Adelante, adelante, adelante Adelante, adelante Adelante, va pa'lante Estoy tranquila caminando con cadera Son las chicas en arena que están buenas Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi lina caminando con cadera Esta es mi lina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Yo quiero tus manos y quiero tu risa Yo quiero, tú quieres, tú que eres bonita Tú quieres mi seña Hace un asiento de cadera Siento en mi cadera Te quiero en mi barco Tú quieres viscola Te quiero mi chica Yo quiero a las olas Tú quieres mi seña Tú quieres esta en mi cadera Siento en mi cadera Siento en ese mar, es apasionar Es apasionar y te va a gozar Es apasionar y te voy a amar Yo tengo mi presión, es puro interés Estoy tranquila caminando por cadera Beso las chicas en arena que están buenas Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi lina caminando con cadera Esta es mi lina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante 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 Estoy tranquila caminando por cadera Beso las chicas en arena que están buenas Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Estoy tranquila caminando con cadera Estoy tranquila en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Yo quiero tus manos y quiero tu risa Yo quiero, tú quieres Tú que eres bonita Tú quieres mi seña Hace un asiento de cadera Siento en mi cadera Te quiero en mi barco Tú quieres mi escola Te quiero mi chica Yo quiero a ver solas Tú quieres mi seña Tú quieres estar en mi cadera Siento en mi cadera Siento en mi cadera Siento en esa madre Es apasionar Es apasionar Y se va a gozar Es apasionar Y se voy a amar Yo tengo mi presión Es puro interés Estoy tranquila caminando por cadera Beso las chicas en arena que están buenas Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi lina caminando por cadera Esta es mi lina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Adelante, va pa'lante